Hoy me he levantado con el pie derecho Le dije a mi cora, termino el desierto Me dice que aún siente un poco incompleto De ti no ha quedado satisfecho ¿Y qué le digo a mi corazón que sigue sediento? De ti sediento Que no ha podido sacarte ni por solo un momento Del pensamiento Porque te quiero conocer mucho más de lo que te conocí Quiero pasar tiempo contigo porque me haces feliz Y no voy a dejar de buscarte, cantarte Y no voy a dejarte llamarte y amarte Quiero conocer mucho más de lo que te conocí Cambiaste mi lamenta en baile y quiero seguir bailando Que la fiesta no se acabe, que tu fuego está bajando Yo te estoy necesitando, mi sed no se está calmando Yo quiero más de mi amor Un pasito pa' acá, un pasito pa' allá Un pasito pa' acá, ca, ca, ca Un pasito pa' allá, un pasito pa' acá Un pasito pa' allá, ya, ya, ya Yo te probé y ahora puedo sonreír Me liberé, tú eres buena para mí Mi familia está bien, tú lo mío también Hasta yo estoy bien Quiero conocer mucho más que ayer Ese amor al cien Porque te quiero conocer mucho más de lo que te conocí Es que quiero, quiero Es que quiero, quiero Quiero pasar tiempo contigo Porque me haces feliz Es que quiero, quiero Es que quiero, quiero Y no voy a dejarte Buscarte, cantarte Y no voy a dejarte Llamarte y amarte Quiero conocer mucho más De lo que te conocí Pero quiero